El cariño de una mujer A ver, ¿se la saben? Vamos a cantar, eh Es mi perro, se ganó Por el cariño de una mujer Y que salga el grito Quema el grito con su hermosa Y que salga 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 el grito con su hermosa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!